Anita Martínez es actriz, conductora, es bailarina, es ganadora de Martín Fierro, ha acompañado siempre al Beckfest, siempre desde las redes sociales y demás, pero este año pudo venir, se hizo un tiempo para contarnos su experiencia, las ganas de estar acá y compartir su experiencia como vegana, hace 28 años que no come carne, así que es muy importante que los referentes, lo que transforman con su publicidad, los personajes públicos puedan brindar su experiencia personal transitando el veganismo, así que la quiero, que la recibamos con un fuertísimo aplauso, Anita, bienvenida. Hola, buenas tardes, bueno, hace 28 años que no como carne muerta, desde los dos, mentirosa. Bueno, empecé, dejé de comer carne y me creía que siempre que era la precursora en el mundo de los vegetarianos y que ya estaba todo hecho y me empecé a dar cuenta que un montón de cosas son explotación y empecé a abrir mi corazón a un montón de gente nueva que me empezó a enseñar un montón de cosas, la conexión más profunda que tengo es a través de los animales, he podido ver las miradas de dolor, de sufrimiento, sabemos que muchas de las industrias de las que nos servimos para el consumo son de mucha explotación y en este proceso de aprender también tuve que enseñar porque soy mamá de un nene de 10 años, acostumbrado a estar con un montón de chicos que no tienen la conciencia que tiene Lolo todavía y al principio me pasó lo que nos debe por ahí pasar a muchos que es que nos enojamos con los que hacen el asado, que estamos como en un lugar medio choto en realidad porque la idea es que justamente sea como contagioso desde un lugar copado, uno se pone, ¡ay! mirá como comes carne, sorete, no es así, no, es como desde otro lugar. Entonces es ir haciendo un proceso dinámico porque si no la gente, es como la famosa grieta está hasta en la comida, entonces era como empezar a llevar de a poco el camino andando con otros y me di cuenta que hoy nos damos cuenta está lleno esto, realmente que es como la rural paralela y ahora me entero que viene un mago vegano digo, en vez de usar una paloma de soja para, no sé, estaba pensando en qué era vegano el mago pero se ve que es vegano, me pareció genial el mago vegano y me di cuenta que hay un montón, somos un montón, yo cuando nosotros en el año 2014 hicimos el bailando con el bicho empezamos, representamos por primera vez un sueño de animales que era el refugio San Francisco de Asís del cual soy madrina y hasta el día de hoy, no fue un ratito. Entonces me di cuenta que había un montón de gente que amaba a los animales y que a través de las redes sociales y viera la primera vez que ganaba un sueño de animales éramos un montón los que pensábamos de la misma manera, parecemos un puñado de locos que van por el mundo cada tanto y somos un montón de locos que van por el mundo tratando de cambiarlo para mejor, de despertar una conciencia, ¿no? ¿A cuántos nos pasa que no podemos matar ni una hormiga? ¿Viste? A vos, viste que decís, no, tengo la casa llena de hormiga taladro, o sea, me cuesta un huevo matar una hormiga hoy por hoy, ¿entendés cómo? Y somos lo que comemos, habla de nosotros, habla de lo que comemos. A mí todavía me sigue pegando muy fuerte, ¿viste? Yo trabajo en un programa donde se venden picadas, ¿no? Entonces para mí es tremendo porque voy al tomate, voy a la avellana, cuando hay avellana, porque viste que la avellana sale un huevo, voy a las nueces, ¿viste? Y veo a todos los demás que se tiran al evergush, al salchichón, ¿viste? Todavía, bueno, nos va a costar un montón cambiar esto. Pero qué lindo hacerlo desde el amor. Yo lo veo con mi nene, o sea, sé que es un proceso que es desde el amor. Todo lo que sea desde la bronca, ir a romper cosas. Lo que pasa es que el veganismo tiene cierta militancia, ¿no es cierto? Es como, a veces hay que transformar desde un lugar movilizante, porque si no cuesta ver pasar esos camiones en la autopista. Yo dejé de comer carne el día que por la autopista aprendí a manejar y fui por la autopista y vi el primer camión de vacas llorando. Y dije, yo no sé por qué, porque soy de otra generación, yo no soy más grande ya. Pero a mí me partió. Y ver cómo el ternerito llora cuando lo sacan de la mamá, y esa es su leche, ¿no? Es su leche. Entonces, una vez que nosotros nos identificamos con ellos y nos damos cuenta que todos somos seres sintientes, ahí nos damos cuenta de la crueldad de la industria, ¿no? El tema de los pollos. ¿Ustedes vieron, pasaron alguna vez por cómo están todos los pollos y las gallinas en esos criaderos con la luz todo el día prendida para que el tipo rinda? Ese es un ser que siente. Y a cuántos nos pasa, qué sé yo. Yo tengo, por ejemplo, cosas que tengo que aprender todavía. Yo tengo un montón de zapatos. Yo no compro zapatos, no compro obviamente nada de cuero, pero tengo zapatos que me han regalado de otras épocas y me da pena todavía tirarlos, ¿viste? Me cuesta hacer ese cambio total, ¿viste? Porque son zapatos, porque qué sé yo, ¿viste? A mí me costó un montón en la vida comprarme las cosas, me las regalaban. Pero ahora que hay muchas posibilidades de hacer un cambio, podemos comprar, hay un montón, está Abumaras acá, hay un montón de opciones de comprar cosas que no tengan cuero, que sean artificiales ahora y se nos permite. En mi época era más difícil, hace 30 años era imposible. Era todo cuero, aparte era bien cuero y era Dios, ¿viste? Pero bueno, es muy loco, porque primero empezaron con las pieles, ahora cambió. Entonces, como que de a poco las industrias se van dando cuenta que hay que despertar. Despertar es hermoso. Yo me recibí de profe de yoga ahora y de clase de yoga, es muy loco. Y vienen mujeres que antes me pagaban la entrada para verme en el teatro y ahora vienen a tomar una clase de yoga. Y a mí me cambió la vida, porque yo fue gracias al despertar de los animales que desperté en un montón de otras cosas. Yo creo que esto debería estar en las escuelas. Todavía no está en las escuelas. Pero porque todavía tampoco está en los docentes, probablemente. Todavía hay gente, los funcionarios tampoco está. Pero creo que hay mucha gente que hace un montón de cosas todos los días que es una forma de educar. Educar es en la casa. Empieza por casa. El respeto al animal empieza por casa. El cuidado del otro empieza por casa. Eso, sin duda, es una sociedad mejor. Nos hace mejores. Yo soy una persona con muchos quilombos, llena de un montón de... Soy chota en un montón de cosas, pero en esto estoy abriendo el corazón y estoy aprendiendo. Aprendí mucho estos años. Así que, desde, parezco un alcohólico recuperada. Pero bueno, no, estoy muy contenta de estar hoy acá, de participar de este espacio. Me falta aprender un montón. Me encanta poder caminar y darme cuenta que desde el fideo puede ser todo distinto. Aparte que me encanta la harina, desastre. Y la torta, qué sé yo, ahora fue el cumpleaños del Lolo y le encargué una torta. Tenía que comprar una torta vegana y dejarme de joder, pero todavía no me dio la cabeza para tanto. Pero bueno, qué lindo que estemos acá todos juntos. Les deseo que tengan un lindo domingo y por algo la vida hoy no es junto acá. Espero que esté bueno. Gracias. Para aprovechar la anita, ya que vino, que es amiga del Beckfest y muy comprometida con los derechos animales, si quieren alguna ronda de preguntas, yo le voy a hacer una que ayer le hice a Nico Pols. Le pregunté una cosa... Vino, claro, por supuesto. Te va ganando en tiempo, en varias oportunidades. Le preguntamos a él, le preguntamos en cuántos lugares él eligió no entrar debido a su convicción. Es decir, en tu convicción, ¿tuviste que renunciar a algún trabajo, tratar de apartarte de ciertos medios, algunos que te imponían esta ideología carnista? ¿Qué opinás del tema? No, no, me pasó varias veces, sí, es que, por ejemplo, algunos auspiciantes de estos lugares donde juegan con los animales para que... No quiero dar nombres porque no quiero más problemas de los que tengo todos los días. Pero hay lugares donde trabajan con animales, entonces yo, bueno, los zoológicos, por supuesto que no. Pero fui al zoológico yo muchos años, ¿eh? Yo era chica, yo iba al zoológico. O sea, yo, no sé, ¿alguno fue al zoológico acá? ¿O no? ¿Todos? ¿O no? O sea, no es que yo nací siendo diosa, ¿eh? Yo fui al zoológico y ahora me mata. ¿Cómo fui al zoológico? Yo cuando fue lo de la elefanta pelusa en el zoológico de La Plata, hablaba con la gente que está en el zoológico y la cuidó a ella de lo tremendo que fue en su momento, cómo hemos cambiado, porque ahora no se nos ocurriría hacer un zoológico, ¿no? Estamos viendo cómo hacemos para mandar a los animales que no son de esta región a su hábitat. Pero no solo eso, porque hoy también seguimos haciendo cagadas. En muchas provincias argentinas hay desmonte. El desmonte hace, yo les cuento una historia chiquitita, corta. Yo colaboro con una reserva de pumas que se llama Pumacagua. Acá ni se enteran, porque acá no estamos acostumbrados a convivir con pumas, pero los cordobeses saben que mucha parte de Córdoba está perdiendo el monte. ¿Qué hace un animal como un puma para alimentarse si pierde su hábitat? Tiene que predar. El puma es uno de los pocos animales que puede cambiar su forma de alimentarse. Entonces, ¿por qué lo ven caminando por una casa, por un techo? Porque está buscando comida. En la reserva de Pumacagua lo que hacen es, todos esos animales que están mascotizados, además, son animales silvestres, salvajes, no tienen que convivir con las personas, tienen que vivir en su hábitat. Ellas los tratan de recuperar y volverlos a llevar al monte. No solamente hacen eso. ¿Saben lo que hacen? Van a todo el monte que quedó desmontado y agarran todas las semillas de los arbolitos y los vuelven a plantar. Ese trabajo ellas no lo van a ver nunca, porque van a tener que pasar 40, 50 años. Ese trabajo lo hacen para las generaciones que vienen después, para que vuelvan a recuperar el monte que perdieron. Esos son héroes anónimos que no conocemos, que le están dando un aporte fundamental a la vida, que es volver a recuperar el monte. No solamente para plantar soja, es para edificar, es para crecer. Por eso se hace, para crecer, por eso se hace. A mí me mató cuando yo fui a Pumacagua y vi que además la están remando para poder alimentar a los bichos, porque además es todo un laburo. Cuando tenés 12 pumas, 20 pumas, ahora tienen un puma ciego, digo, ese trabajo nosotros acá no lo vemos. Los porteños tenemos que aprender a mirar al interior y aprender de lo que hacen, porque es increíble. Y también me pasa a mí en un montón de cosas que veo, que hay chicos que no se acercan a un perro porque no saben qué es. Cuidado, no lo toques, no lo toques. No, la madre como si fuese a transmitir una enfermedad mortal, por el solo hecho de pasarte la lengua. O sea, no convivimos con animales. No convivimos con animales. Nos cuesta un montón. Matamos todo lo que vemos, matamos una iguana. La iguana es un animal súper... ¿Quién no tiene una iguanita en la casa que vino? ¿Es la iguanita, es la chiquitita, la verdecita? Bueno, la que se come los bichitos. Eso es una... No, vale, no sabés lo que tengo. Me llamó un día la vecina, no sabés lo que tengo. Tengo una iguana larga, cosas así. No, es una... Que se está comiendo los bichitos. Ay, la matan a palazos. No tenemos conciencia. Se nos escapa, se nos va. Todo lo que es distinto es choto para nosotros, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ah, y si dejé laburoso. Siempre me respetaron. Bueno, vos sabés que yo creo que hay una forma, creo que hay una forma de decir no. Hay una forma de decir no. Más vale que no... Digo, no sé si es tan fácil, pero sí se puede decir no. Cuando fue esto que te digo, de hacer una obra de teatro súper exitosa, bárbara, uno de los auspiciantes era un parque que tenía animales. Bueno, dije que no, y no fui. Y me súper respetaron. Y aparte, cada vez hay más productores y personas que piensan que va con la cabeza abierta. ¿Alguien más le quiere hacer una pregunta, Anita? Porque si no, la tenemos que liberar. Bueno. No, es bien simple. Si eres, por ejemplo, en el programa de televisión donde venden picadas o todos esos lugares, tratás de meter la semillita y que, digamos, que te escuchen sin que sea como pesado. ¿Qué le queda criminalizado? Sí, trato. Trato, sí. Re, trato. Trato. Me cuesta, ¿eh? No te creas que me es fácil. No me es fácil. Trato. Trato. Lo que pasa es que además todo, ¿viste? Buen provecho, señor. Tiene una pinta, tiene una hamburguesa. Trato, trato. No me es fácil. Porque todo es. Che, ¿nos juntamos a hacer un asado? Yo, por ejemplo, en todas las temporadas que trabajo, siempre hago un guiso de lentejas para invitar a mis compañeros. Claro, yo voy con el vegetariano. Si querés un chorizo, trátelo vos. No, y después resulta. Un guiso de lentejas vegano. Totalmente se puede recontracer. Y bueno, y algunos ya han ido cambiando. La mayoría de mis amigos ya son, por lo menos, vegetarianos casi todos. Gracias, chicos. Les deseo lo mejor. Gracias, Anita. Gracias. 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 Gracias.